Y las organizaciones de derechos humanos denuncian la desprotección y una situación de excepcionalidad jurídica en la frontera entre España y Marruecos. La falta de seguridad, la existencia de una valla creada para frenar la llegada de refugiados son algunos de los puntos en esta larga lista de problemas que acusan sufrimiento humano y peligro. Elena Villar ha investigado sobre el tema. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son la única frontera de España y por tanto de la Unión Europea en continente africano. Según el informe elaborado por el Centro de Defensa de los Derechos Humanos, Fotomovimiento y Novak, en los últimos años la llamada frontera sur se ha configurado como un espacio de excepcionalidad jurídica en el que se vulneran sistemáticamente los derechos humanos. ¿Cómo y a quién? En primer lugar a las personas migrantes provenientes de la África Negra. Según el informe, el racismo social e institucional les aboca a la extrema precariedad. Son además víctimas de violencia sistemática y muy grave por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes para evitar que pasen la frontera. En el caso de sirios y argelinos han constatado el pago de mordidas a la policía para acceder con pasaportes falsos. Si hablamos del qué, la protagonista es la valla, ese dispositivo creado por España y Marruecos para lesionar concertinas mediante a quienes intentan cruzar. Según las asociaciones, las intervenciones de Cruz Roja son deficitarias. Además, saltar no es garantía de entrar debido a las llamadas devoluciones en caliente. De una práctica que supone que España, por tanto, ni respete la Convención de Ginebra ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por si fuera poco, el informe destapa que empresas españolas están haciendo negocio de la privatización europea de la seguridad. En caso de entrar, otro foco de vulneración son los CETI, los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes. Están sobreocupados, cuentan con instalaciones, material y personal insuficiente y no garantizan ni seguridad ni protección, por ejemplo, a las víctimas de trata. Ser refugiado tampoco es garantía de buen trato, según las organizaciones. Dificultades para presentar la solicitud, acumulación de expedientes sin resolver, así como tiempos de espera que pueden llegar a los 18 meses, son la tónica habitual. En el caso de los menores no acompañados, el Estado español no cumple con la normativa internacional sobre cuidado y protección, abocándoles en muchos casos a vivir en las calles de Ceuta y Melilla. Otro foco de vulneración, las porteadoras. Los pasos fronterizos no están preparados para el tránsito diario de miles de personas cargadas con bultos. Además, el informe denuncia abusos en la defensa policial, como el uso de cuchillos para cortar sus sacos en una situación de absoluta impunidad. Finalmente, todo esto se produce en un contexto de represión. Las organizaciones denuncian que tanto el gobierno de Marruecos como el de España intentan evitar que éstas hagan su trabajo. Precisamente, que todo esto sobre lo que hablamos salga a la luz. Gracias. Gracias. Gracias.